Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería Hassef-Juantin porque Hassef-Juantin responde a las críticas y como dicen aquí, no nos esperaban en la zona media, bueno como sabemos Simone Resta, quien es el director técnico del equipo estadounidense defendió a su escuadra de los últimos rumores que lo acusaban de copiarse del coche de escudería Ferrari de esta temporada 2022 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el equipo Hassef-Juantin logró mejorar su coche de una forma fascinante para la actual temporada 2022 de Fórmula 1, como sabemos el equipo estadounidense que fue el único en no puntuar en la reciente temporada 2021, es octavo en el campeonato mundial de constructores con 15 puntos en las cuatro primeras competencias no es un secreto que el equipo estadounidense siempre tuvo muy buenas relaciones con escudería Ferrari algunas partes de su coche BF22 son directamente producidas por los italianos en el cuartel central de Ferrari Maranello aparte de su unidad de potencia porque el equipo Hassef es motorizado por escudería Ferrari todos estos datos hicieron dudar al resto de los equipos de que Hassef esté trabajando demasiado cerca de escudería Ferrari bueno, como sabemos la situación es bastante similar a la que protagonizó Racing Point en 2020 el cual hoy en día Sasto Martin cuando se le acusó de copiar parte del equipo Mercedes-Benz sin embargo, Simone Resta, director técnico del equipo con cuartel central domicilado en Bamburi piensa que no tiene sentido esta acusación y bueno, esto fue lo que él dijo honestamente, simplemente creo que hicimos bien las cosas estamos centrados en nuestro trabajo y en hacerlo lo mejor posible logramos nuestro mejor resultado en clasificación con Kevin recientemente y estamos muy orgullosos no estamos pensando en nada más allá para serte sincero eso fue lo que declaró el mismísimo Resta bueno, Hassef continuó con su objetivo de conseguir puntos con sus dos pilotos oficiales el alemán Mick Schumacher y el danés Kevin Manusen y quieren escuchar al resto de los equipos los estadounidenses dicen estar centrados en su trabajo y no hacer hecho nada ilegal o por lo que quejarse porque todos los equipos también llegan a copiarse de otro bueno, esto fue lo que añadió el mismísimo Simone Resta nosotros vamos a seguir intentando mejorar nuestro coche y hacerlo mejor posible para que el piloto lo conduzca no voy a hablar de nada más si conocemos la regla y tenemos que respetarlas y eso fue lo que añadió el mismísimo Resta bueno, y con esto había concluido el ingeniero italiano no hay mucho más que decir sobre esta si miras las fotos ves algunas similitudes con muchos otros coches que puede decir sobre eso creo que todos deberían de centrarse en hacer bien las cosas creo que los equipos no esperaban que fuésemos a estar peleando la zona media y si queremos seguir hacia adelante y hacer más progresos y con esto me despido adiós, que me fuera, chao